¿Qué es la organización? La sociedad demanda servidores públicos sensibles a sus necesidades y que se conduzcan honestamente, con ética y profesionalismo, en beneficio de los ciudadanos. Con el compromiso de fortalecer la administración pública, la Universidad Abierta y a Distancia de México pone a disposición de los servidores públicos, federales, estatales y municipales, el curso El Servidor Público, Servir Mejor a la Sociedad. El propósito de este curso es exponer de una manera clara y sencilla los valores y principios que orientan sus funciones, para dirigir sus esfuerzos en su entorno laboral hacia una actitud de mejora, calidad y responsabilidad en los servicios que presta a la sociedad a la que se debe. Inscríbase a esta experiencia de aprendizaje.